Bienvenidos a Reporter Industrial Mexicano, yo soy David Luna, y esto es Columna 5. En esta ocasión nos acompaña Octavio Fernández, director de la firma Admexus, y esta vez con el tema del valor agregado en el piso de la planta. Octavio, adelante, bienvenido, muchas gracias. Gracias David, un tema muy interesante, fíjate que cada vez que entramos a algún tema con algunos de los directores o ya sea empresarios que corresponden al sector automotriz o al sector de alimentos o al sector industrial en general, la definición de valor agregado es un poco, tiene varias interpretaciones. Cuando nosotros aplicamos una interpretación que nosotros hacemos es un poco en el sentido siguiente, voy a poner un ejemplo, tú tienes una barra de acero y esta barra de acero la pones en una máquina de CNC para hacer una pieza maquinada o una flecha, por ejemplo, y al final del proceso se le dice que se le agregó valor. ¿Y cuál fue el valor que se le agregó? Pues bueno, el costo del proceso en el cual, por ejemplo, el costo de la materia prima, el costo de la maquinaria, ¿no? También el costo de la persona que toma la pieza, la pone y la pone en el lugar del producto terminado y también los costos de energía, los costos del piso de producción, los costos administrativos, los costos de almacén. Entonces, al final, este costo se vuelve un costo en donde tenemos que poner el valor agregado de la pieza y nos da como resultado un costo de manufactura, que después con una utilidad es el precio de venta. Pero en este proceso hay veces que tenemos algunas dudas de cómo diferenciar si son costos, ¿no?, de valor agregado y también qué costos no son de valor agregado. Mi principio es que todo aquel que transforma, en términos físicos de transformar el acero a una pieza, pues resulta que ese es un costo de transformación. Pero digamos que si la máquina está parada, el costo de la máquina, ¿no?, que va involucrado en el costo de valor agregado, se debe considerar si está parada la máquina o si el operario que está enfrente de la máquina que no hace ninguna transformación física debe considerar también como un costo de valor agregado. Pues bien, ahí es donde vienen las diferentes interpretaciones. Nosotros usamos un poco más estricto para definir y determinar cuáles sí tienen valor agregado y cuáles no tienen valor agregado. Y entonces definimos, ¿no?, que si hay un cambio físico, que alguien hace la transformación física, ¿no?, en un tiempo determinado, ese es un costo de valor agregado. Lo demás es un valor de no costo agregado y entonces al final de todo un proceso completo, ¿no?, ya sea una línea de manufactura o una serie de piezas que se van modificando en diferentes líneas de trabajo o máquinas CNC, pues resulta que tenemos una mayor cantidad de valor no agregado, o sea, de no transformación física en un tiempo y de valor agregado mucho menor. Y entonces te das cuenta que más o menos a veces es 70-30, a veces 80-20 y entonces buscas la manera de hacerlo, ¿no?, de mejorar que sea menor el costo. Pero hay costos de no valor agregado que no podemos evitar. Por ejemplo, en una línea de producción o en una máquina CNC, el hecho del cambio de las herramientas es un tiempo que no se hace una transformación. Aun cuando la máquina se le puede considerar de valor agregado, estos tiempos de cambio de herramientas no hacen ninguna transformación. Y entonces nosotros en AdMexo en hacer estas evaluaciones las hacemos muy estrictas y decimos no. Entonces un cambio de herramienta no cambia o transforma la pieza físicamente, por lo tanto es un costo de no valor agregado. O los movimientos en una línea de producción automatizada, o sea, el robot que toma la pieza, ¿no?, y no le hace ninguna transformación, pues son movimientos de costos de no valor agregado. Y en esa forma de que hacemos este análisis o este estudio muy estricto, podemos ir mejorando y haciendo que los procesos tengan mayor valor agregado. Porque al final todo el proceso que se va haciendo hasta que llega al cliente que lo compra, incluye los costos de valor agregado y los no costos de no valor agregado. Te puedes imaginar si tú dijeras o yo dijera, ¿no?, en un producto, ya sea en un automóvil o una pieza maquinada o una pieza de inyección de aluminio, dijéramos, nomás te voy a pagar el costo de valor agregado, pues pagaríamos quizá el 30 o el 40% del producto y el otro correspondería, ¿no?, a los procesos que de alguna manera generan valor no agregado. Y esa es la estrategia. Ahora, si bien podemos utilizar los sistemas digitales ahora en tiempo real, podríamos saber, aun cuando esté planeado los costos de valor agregado y los de no valor agregado, cambios de herramienta o maquinados, tiempos de maquinado o movimientos que no tienen valor agregado, si lo digitalizamos, ¿no?, y vemos lo que sucede en las plantas realmente, podríamos darnos cuenta que no es solamente lo que consideramos no planeado y planeado, sino también lo que sucede en tiempo real, que aún es mucho más de lo que está esperado en un plan de estudio, de movimientos o de maquinados o de un proceso productivo. Ese es el tema muy interesante sobre valor agregado, David. Y esto impacta directamente en la rentabilidad, Octavio. ¿Cuáles son los beneficios, digamos, más claros cuando tú identificas bien los costos de valor agregado, Octavio? Pues es un impacto impresionante porque no te enfocas solamente en el hecho de que salió la pieza y que se fue, sino que empiezas a determinar mucho más a detalle, ¿no?, en cada proceso cuál es el valor no agregado y buscas maneras de mejorarlo, ¿no? En un proceso de un programa G para hacer una pieza maquinada, lo puedes hacer mucho más eficiente, claro, sin perder el proceso de que sea una pieza de buena calidad. Y entonces los involucrados empiezan a tener una forma de ver las cosas de manera diferente, porque en el piso cuando llegas, no es lo que veas nada más las máquinas, sino atrás de las máquinas puedes ver costos agregados o valores agregados y no valores agregados. Y eso hace que de alguna manera aumente tu utilidad marginal en el proceso propio, ¿no? ¿Por qué? Porque incluye, por ejemplo, cuando las máquinas están paradas, en mantenimiento, etcétera, etcétera. Y eso te puede dar, si tienes planeado un costo que ya fue precisado y cotizado con el cliente, pues cuando ves estos análisis te das cuenta que estás perdiendo lo que habías planeado de tener de utilidad marginal en ese proceso. Así es, David. Perfecto, Octavio. Oye, pues muchísimas gracias y te esperamos pronto aquí en columna 5 con más sobre prácticas de manufactura y digitalización.